¿Cómo han cambiado las paternidades en el último tiempo? ¿Vamos a hablar con una especialista, Silvia? Claro, vamos a hablar con una psicóloga, porque no solamente es un día para regalar, un regalo de manera física, sino también es un día para demostrar los afectos, qué rol cumplen los padres en la vida de cada uno, ¿no? Por eso vamos a tomar contacto. Hola María, Bruno, ¿cómo andás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andas vos? Bueno, no solamente este domingo es un día comercial, sino también es un día donde es muy afectivo. Sin duda, sin duda. Es un día para poner en balance, es un día para agradecer, es un día para extrañar a veces también. María, te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Porque las formas de maternar han cambiado mucho en el último tiempo, pero también las de paternar. Y para nosotros, yo soy padre hace cinco años, digamos, cómo ha cambiado el rol social y el rol de uno en la familia, ¿no? Hay que involucrarse mucho más, esto del padre que solo traía el dinero a la casa, eso ha ido cambiando en el último tiempo, ¿no? Absolutamente. Ese creo que es el gran desafío de ser familia en estos últimos años. Tiene que ver con una deconstrucción de roles que a lo largo de las últimas muchas décadas ha estado, como vos decís, Andrés, asociado a la paternidad, a la autoridad y a ser proveedor, y la maternidad más asociado a la efectividad, a la contención y no más que eso. En estos últimos años, bueno, esos roles quizás están rígidos, se han ido flexibilizando un montón, y hoy la crianza, bueno, está sumamente compartida, y esos roles en dinámicas familiares saludables y más flexibles son compartidos. Y eso obviamente representa... Porque yo recuerdo antes que el padre era un hombre mucho más frío, alejado, distante, la voz de la autoridad que llegaba, y que no tenía que expresar sus emociones ante sus hijos, porque era como visto de manera extraña. Claro, era extraño y demostraba debilidad en un sentido. Absolutamente, sí, claro, claro que sí. Muchas veces cuando, bueno, en el consultorio se trabaja con cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, por ejemplo, se trabaja mucho eso. Que muchas, digamos, personas que son padres en este momento, han sido... Porque, a ver, los papás, gran parte de la forma de ser padre viene de la manera en la que fueron padres con nosotros primero. Claro. Entonces, muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, quienes han sido hijos de ese tipo de personas, afectivamente distantes, la autoridad asociada a la fortaleza, y a no conectar con las emociones y demás, bueno, es un desafío aprender esto, a que se puede representar autoridad a través de la ternura, y se pueden poner límites también con amor y con ternura, no con tanta distancia afectiva. Bien, y para aquellos, la fecha, los traslado a otra cuestión, ¿no? Aquellos que no tienen de manera física a los padres, ¿esa fecha es una fecha también? ¿Qué es una fecha de mucha emoción, de muchos recuerdos? Sin duda, sí, bueno, es una fecha que se vive más o menos en paz en función del momento del duelo que se está atravesando. Yo creo que, bueno, quizás en los primeros estadios de los duelos es difícil conectar con esto y predominan emociones que tienen que ver con la tristeza, con el enojo y demás, pero cuando el duelo se va a resolver,